Música Quiero enviar un cordial y afectuoso saludo acompañado de una felicitación muy sincera a todo el personal, a toda la comunidad universitaria que celebra este 10 de mayo el día de la mañana a nuestras profesoras, trabajadoras y a nuestras estudiantes que con su esfuerzo diario atendiendo sus actividades laborales o sus clases llegan todavía al hogar a seguir cuidando de la familia son el pilar fundamental para la construcción de una sociedad más democrática Muchas felicidades y sobre todo, muchísimas gracias por todo su empeño, por todo su esfuerzo para que nuestra universidad siga siendo la máxima casa de estudios y la institución más noble de los sacrificios y la institución más noble de los sacrificios Un fuerte abrazo Gracias 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 Gracias